¿Sabes por qué los peruanos cocinan como los dioses? Pues porque fueron nadie menos que los propios antiguos dioses quienes les enseñaron a cocinar a los primitivos incas ancestrales. Cuando los antiguos dioses creaban el Perú, estaban tan encantados con los primitivos incas que querían concederles todo lo que ellos pidieran y así se lo hicieron saber. Pero lo único que estos pidieron fue que querían comer muy rico y abundante. En aquellos tiempos, la comunicación entre los hombres y los dioses era directa. Los hombres pedían y los dioses respondían de inmediato. Con esta misma rapidez, enviaron un mensajero que era un colibrí llamado Chihuacé. Una abecilla inteligente y muy locuaz, pero no lo mandaron solo. Chihuacé llegó cargando con una olla mágica y con la promesa de que en aquella vasija se harían los más exquisitos y deliciosos potajes. Ahora aprovecho para preguntarte si ya te suscribiste a nuestro canal. Y además decirte que estamos también en Facebook y en Instagram. Allá también puedes seguirnos. Pero Chihuacé tenía un pecado gravísimo y es que era en exceso vanidoso. Le encantaba que todos admiraran su sutil y delicado vuelo. Mientras se pavoneaba volando, iba dejando la olla cerca y cada vez que terminaba su exhibición, la recogía para desplazarse de un sitio a otro. Pero ocurrió que en una de esas exhibiciones a Chihuacé se le olvidó dónde había escondido la olla mágica. Por lo que rastreó, usmió, preguntó aquí y allá, pero jamás la volvió a encontrar. El colibrí estaba muy preocupado por su fatal descuido, pero como él vivía entre los dioses, conocía todas sus costumbres. Y como a la larga su misión era enseñar a cocinar a los hombres, cuando estuvo ante ellos, les dijo que los dioses lo enviaban a él para enseñarles a cocinar de la misma manera como ellos lo hacían. Y de inmediato, para enmendar su falta, se puso alas a la obra. Se imprimió en la tarea de enseñarles cada paso, desde la escogencia de los mejores ingredientes, así como el arte de cocinar los distintos sabores, las innumerables formas de mezclar tantos aromas tan exquisitos y les hizo mucho énfasis en que como todo entra por los ojos, los platillos tenían que ser presentados de una manera que fueran una sinfonía multicolor. Y se quedó entre ellos hasta que los peruanos aprendieron a cocinar y a presentar sus platos para que con solo mirarlos se le abriera el apetito a todos los comensales. Por eso es que la cocina peruana es tan exquisita, es que aprendieron a cocinar igualito como lo hacían los dioses, ¿Qué menos se puede esperar entonces de esta comida? Si eran dueños de los mismos secretos culinarios que sus dioses, y lo mejor es que toda esa maravilla la conservan aún los peruanos de hoy. ¿Ya entienden por qué la comida peruana es una de las mejores del mundo? Esta es una hermosa historia de los antiguos incas. Gracias a que los antiguos dioses fueron tan complacientes con los incas, hoy podemos degustar esta deliciosa comida. Pero hoy me voy a referir a cómo era un almuerzo de domingo con invitados en una familia limeña de clase alta durante el siglo XVIII. Comencemos con el suculento puchero limeño, que era un plato muy pero muy especial y era de los preferidos para almorzar los domingos en familia. Es una receta que no es muy difícil de hacer, pero tiene un secreto muy especial. Y el secreto radica en que hay que cocinar mucho tiempo los ingredientes para que la sopa coja ese delicioso gusto de toda buena cocina. Claro que lo más difícil es conseguir una buena cocinera que tenga buena sazón. Eso pareciera ser innato. Los mejores cocineros nacen con una inclinación a saber sazonar los alimentos. Lo primero para hacer un buen puchero es poner a cocinar a fuego lento durante unas 4 o 5 horas un gran trozo de carne de vaca acompañado de cerdo y de carnero ahumado. Ojo que estoy diciendo de 4 a 5 horas. Y tiene que ser así para que coja ese gusto delicioso que tienen las buenas sopas. Porque de lo contrario eso no sabría a nada. El caldo quedaría completamente desabrido. Después se le ponen las coles, esa verdura que ahora está tan de moda. Y se le echan los camotes, que es una especie de papa dulce. En México y en Ecuador se les llama así, igual que en Perú. Pero en Argentina, en Venezuela y en Colombia se le conoce como batata. Después se le agregan las patas de cerdo, la yuca, el maíz, los plátanos, los membrillos, la morcilla y los garbanzos que previamente han sido ablandados. También en parte de ese caldo tan sustancioso. Este era un plato muy típico en las casas limeñas del siglo XVIII. Claro que inmediatamente después tocaba que todos se retiraran a dormir una infaltable y deliciosa siesta. Porque después de semejante comilona, todos quedaban como un pitón. Había domingos en que el almuerzo era menos cargado. Entonces se servía un chupe limeño, que era menos pesado porque solamente llevaba dos carnes. Alas de pollo y carne de vaca. Esa era cortada en trocitos pequeños. Eso sí, el chupe, al igual que el puchero, también llevaba todo el bastimento. Exactamente lo mismo. Con la llegada de los españoles, si bien a España no la habían enseñado a cocinar los dioses incas, pero siempre han tenido una buena tradición gastronómica o culinaria. Por lo que en el virreinato comenzó a darse una fusión entre la comida de la península española, especialmente la de Andalucía, que estaba influenciada por una prolongada presencia árabe, con la tradición ancestral de los incas. Desde que los españoles llegaron al Perú, de las primeras cosas que reconocieron, fue la deliciosa cocina local. Y por cierto, que no fue porque las matronas limeñas así lo quisieran, sino porque como la que manda en la cocina es la cocinera, los usos y las prácticas de las cocineras de las casas se impusieron. Y así fue como se logró esa maravillosa fusión, aunque más vale decir esa magia de esas mujeres o de esas diosas, porque fueron ellas las que crearon lo que hoy se conoce como la comida peruana que tanto nos deleita. Y qué decir de los riquísimos chicharrones limeños, que igualito a como se hacen en el resto de las indias, y se hacen así, al igual que entonces es la propia carne del cerdo, la que se cocina en su propia grasa, son muy ricos. Y en el siglo XVIII, exactamente igual que hoy, se servían fuera como plato fuerte o como picadas para antes del almuerzo o de la comida. Aunque ya hoy rara vez se comen por la noche, porque han cambiado las costumbres, afortunadamente. Los anticuchos eran otra de las delicias peruanas. Eran trozos de corazón de vaca, marinadas en vino o en vinagre, y se cocinaban sobre las brasas. Cuando los españoles llegaron al Perú, ya los peruanos comían anticuchos, pero se hacían con carne de llama, y se marinaban con la chicha morada, que es una bebida fermentada, elaborada con una clase especial de maíz morado, muy oscuro, que es casi negro y que se cultiva en los Andes. La chicha morada es tan antigua, que se dice que antecede al imperio Inca. Los españoles agregaron otros ingredientes a los anticuchos, como es la carne de res y el ajo. Se dice que fueron ellos los primeros que comenzaron a ensartar la carne en cañitas de bambú, para facilitar asarla sobre las brasas, y comenzaron a macerar la carne en vino en vez de la chicha morada. Era tan antigua y extendida la tradición de comer anticuchos, que hasta se vendían en las calles de Lima, siempre a partir de las 3 de la tarde. Cuando se invitaban amigos a almorzar los domingos, los convidados llegaban a las 11 de la mañana, y si era en una de las antiguas casonas de Lima, primero compartían en la terraza, que generalmente daba hacia el jardín. Allí se les brindaban unas bandejas con picadas o piqueos, que podían ser unos anticuchos, hechos de corazones de vaca macerados en vino tinto, e iban ensartados en cañitas. O sea, eran unos chuzos, pinchos o brochetas, como se les llama hoy de diferente manera, dependiendo del país donde se hagan. Después de conversar, se invitaba a los comensales a pasar a la mesa. Ahora veamos algunas de las costumbres que tenían los limeños en el siglo XVIII en la mesa. Mientras todos comían, fuera el puchero o el chupe, alguno pinchaba dentro de su plato, dentro de aquella deliciosa sopa, con su propio tenedor, un pedazo de carne, y se lo pasaba al comensal de al lado diciendo, prueba esta delicia que está exquisita. Mientras la que lo recibía, o el que lo recibía, tomaba el cubierto de su mano y se lo llevaba a la boca. Eso que nos puede parecer hoy de lo más antihigiénico, era un ritual muy común en la mesa limeña del siglo XVIII. Y por aquello de que, a donde fueres, haz lo que vieres, cuando los españoles eran recién llegados a Lima, les costaba trabajo seguramente y hasta les daba asco, pero les tocaba. ¿Y cómo creen ustedes que se llamaba esta costumbre tan peculiar? Pues obviamente, el bocadito, que era una usanza limeña entre las clases altas. Y no es de extrañar que también se practicara entre las clases populares. Pero como desafortunadamente, estas generalmente no están tan bien documentadas, de esta manera, el invitado decía que la comida estaba riquísima y que había quedado encantado. Si por alguna circunstancia uno de los invitados asistiera solo al convite, pero vivía cerca de los anfitriones, estos le hacían llegar a la esposa que se había quedado en casa ya no un simple bocadito, sino una fuente completa y con los mejores manjares de la comida, la que mandaban con uno de los criados, y seguramente de guante blanco y todo. Era una forma de manifestar la amistad y el gran aprecio que le tenían a la familia. Por lo visto, no se podía cocinar estricto. Tenía que haber abundancia para dar y convidar. Pero después de aquel opíparo banquete, aún no terminaban de comer. Había que hacer los honores de rigor a los postres. Así era la etiqueta limeña. Volvían a entrar los criados trayendo una variedad de postres, entre los que estaba el infaltable sango de ñajú, que era una especie de puré dulce hecho de harina de maíz y uvas pasas. También había manás, que eran yemas de huevo al caramelo, como las célebres yemas de Santa Teresa de Ávila, que se hacen con yemas de huevo y azúcar batida. Cuando se trataba de comidas más grandes o de banquetes, cada vez que los comensales tomaban un trago era de buena educación hacer un brindis por los anfitriones y con discurso de rigor incluido, que era aplaudido con gran emoción por todos. El problema era que los aplausos no se hacían con las palmas, no, se hacían golpeando la cristalería de la mesa con los cuchillos. Y cuando se partía alguna pieza, en vez de preocuparse, eso era parte de la fiesta. Todos lo festejaban con gran alboroso. La regla limeña era calcular la comida multiplicando por tres el número de invitados. A mayor exageración, mayor distinción. Al terminar el banquete, cada invitado salía con su generosa porción de todo lo que había sobrado. Y al día siguiente, la buena educación dictaba que había que repartir los dulces que habían sobrado entre las amistades. Era indudable que para ocupar un lugar en la nobleza criolla de Lima había que tener bastante plata y gastarla. Bueno, amigos, hasta aquí esta historia sobre la deliciosa comida peruana y sobre algunas costumbres de la mesa limeña del siglo XVIII. ¿Será que te sorprende si te digo que lo que se comía en las Indias hace tres siglos se parece más a lo que comíamos los americanos hace 50 años que si comparamos esa comida con la de hoy? Es por aquello del todo lo light. ¿Qué te ha parecido nuestro video de hoy? ¿Sabías por qué la comida peruana es tan rica? Nos interesa conocer mucho tu opinión sobre esta historia y sobre la riquísima comida peruana abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos uno sobre la comida cartagenera del siglo XVIII y otro sobre la historia del tamal ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.